Buenos días de jueves 24 de agosto señoras Hace un montón de días que no grabo porque como os dije Paco estaba de viaje ya han pasado la semana y media prácticamente estamos a jueves como os comento y él ya regresa el sábado así que bueno pues hoy os voy a enseñar varias cositas muy interesantes que creo que os van a gustar y nada hoy he aprovechado para levantarme tardecito porque ya mismo se acabaron las vacas así que nada y bueno os voy a enseñar como están mis plantas porque me ha hecho mucha gracia en uno de los últimos vlogs os enseñé un caracol que había en la ventana y todas me dijiste Nuria quita el caracol de la ventana que se va a comer todas las plantas y yo no había caído en eso la verdad pero ya el caracol nunca más apareció yo nunca más lo he vuelto a ver así que si lo veo lo quitaré pero es que yo no sabía que era un caracol malo yo creía que era un caracol bueno pero bueno como he estado también una semana y media fuera de casa pues aunque yo me deje las plantas regadas y con agua en un cacharrito debajo pues con la calor que ha hecho se han secado un montón así que mirad me he quedado con la albahaca que la tía estaba lacia pero cuando llegué ayer y le eché agua se ha puesto inmensa valla luego queda un poquito de hierbabuena la que había seca la he cortado y esa que era la comenta piña que era gigantesca estaba toda seca y la he cortado así que veremos a ver si sale si vuelve a salir chicas yo tenía la intención de salir a comprar plantitas pero ayer que es cuando llegué de ronda por la tarde fui a hacer mandados porque no tenía nada en la nevera después de una semana y media pues tenía poquitas cosas y fui a hacer la compra bueno con tan mala suerte chicas que se murió mi coche en el parking de Mercadona a las 9 de la noche vale la batería había muerto o sea yo cuando metí la llave en el coche empieza se encendió la radio y voy a arrancar y mi coche se hizo así pap se quedó en negro o sea todas las luces del panel no encendían ni el claxon funcionaba no podía ni cerrar las puertas y me dijo ay Dios mío de mi vida que hago ahora Paco no está mis padres tampoco están cerca o sea una locura así que nada llamé a mi padre y me dijo que llamara al seguro y que nada vino el chico de la grúa le puso las pinzas y efectivamente el coche arrancó pero cuando se las volví a quitar al volver a arrancarlo ya no servía la carga o sea que la batería se la tengo que cambiar el chico solo me lo arrancó con las pinzas para que llegara a casa porque fijaros la cosa del asunto que el coche lo tenía justo era el Mercadona que está justo al lado de casa pero tenía que hacer varios mandados entonces no quería ir tan cargada de peso así que nada y para más intro todavía claro yo cuando apagara el coche yo no lo podía volver a arrancar bueno pues llego lo intento o sea lo aparco como puedo y digo bueno pues ya se ha aparcado bien Nuria señoras con la cosa de que ya lo había aparcado bien y que no se me calara porque si se me calaba no podía volverlo a arrancar lo aparco bien digo ah bien ya está aparcado apago el coche con la ventanilla abierta vale y yo ay dios mío de mi vida pongo un circo me crecen los enanos vale nada digo bueno voy a meter corriendo la llave a ver si le queda todavía un pelín de batería para que suba efectivamente fue subiendo el cristal a trompicones pero nada por fin conseguí cerrar el cristal pero es que después señora no es que si pongo un circo no me crecen los enanos me salen gigantes voy a abrir la puerta del maletero para sacar la bolsa del Mercadona y no habría vale no habría el maletero así que nada me metí dentro del coche eché los asientos para adelante sacándolos las bolsas madre mía que follón que follón pero bueno ya saqué todos los mandados y todo y todo bien y ahora estoy sin coche que bueno coche coche lo que se dice coche tengo porque tengo el el de Paco pero el de Paco es un Captur y yo no estoy acostumbrada a coger un coche tan grande yo siempre he cogido el mío no he cogido otro coche y yo tenía intención de ir a comprar plantitas para trasplantarlas pero se ha quedado un poco en intención porque así que nada señores voy a desayunar y creo que va a ser día de grabar vídeos para el canal que llevo una semana muy relajada y eso no puede ser bueno chicas ya estoy en el estudio me he pintado las uñitas porque las tenía color plata y ya estaban muy estropeadas y he utilizado ahora este color que sigue en el mismo tono de los metalizados pero en este caso veis es este de Models On en el tono Chrome Gray en el número NP 259 ahí lo veis y mirad que bonito queda y nada acabo de hablar con FM Cantero que se acaba de levantar allí en Peoria Illinois Chicago Estados Unidos allí son las 5 bueno serán ahora mismo las 6 de la mañana hay 7 horas de diferencia y he tenido una carilla de dormir estaba todavía metido en la cama más mono mi niño ya por fin mañana sale de allí y el sábado llega a casa y estoy con muchas ganas de abrazarlo es que lo he hecho muchísimo de menos imaginaros es que estamos 24 horas juntos y ahora de repente dos semanas hay pues lo he hecho de menos la verdad y nada ahora voy a poner el vídeo es que hoy estoy súper hiper mega vaga o sea no tengo ganas de nada tengo que editar o sea tengo que poner público el vídeo de hoy que es de hace yo no sé cuándo tengo que editar vlog y demás pero es que estoy vaga no lo siguiente así que y son ya las una y media vale así que y sin ganas de preparar nada de comer nada o sea ya os digo hiper mega vaga pero después de comer señoras no os vayáis porque atención vamos a ver ustedes y yo en exclusiva mi álbum de boda vale que guay hace un montón que no lo veo porque me lo llevé a ronda es que soy un desastre o sea soy el típico desastre del mundo pues esa soy yo porque me lo llevé el álbum a ronda para sacarle copias a mi familia y a la familia de Paco bueno llevamos tres años casado y no tenemos ninguna foto de nosotros ni en el salón ni nuestras familias tienen fotos de nuestra boda ni nada o sea soy un desastre total así que yo creo que ya al paso que vamos nadie va a tener fotos pero bueno las vamos a ver aquí todas y todos juntitos las fotos más molonas de mi boda porque también cuando subí en las redes sociales una foto de nuestra boda que fue nuestro aniversario ahora a principios de agosto me dijisteis ay por favor sube fotos de cuerpo entero para ver el vestido y demás y es que no tengo fotos digitales así que ahora vamos a ver mi vestido completo que guay me encantaba es que yo me casaría todos los veranos sabéis bueno chicas veis que sigo aquí en el estudio pero ya he comido y todo son las cinco y media de la tarde pero es que se me ha olvidado bajarme la cámara y ya pues oye no he subido por ella hasta ahora mismo y nada estoy aquí haciendo unas fotitos a los rotus unos rotus que me mandaron de material escolar que me están gustando un montón y bueno lo voy a publicar en instagram para recordaros que hay un bueno que tenéis un descuento permanente que no tiene fecha de caducidad y tampoco tiene fecha de o sea no tiene límite de uso y que por eso podéis utilizarlos tantas veces como queráis y es un 5% de descuento en cada compra que hagáis en materialescolar.es entonces quería hablaros un poco de los rotus porque me están encantando y enseñaros también un poco como ha quedado la la semana vista de mi bullet journal de esta semana que bueno aunque estemos ya jueves pero ya ayer dejé la mitad de la semana para hacer un dibujito que ha quedado muy chulo y quería que vierais como ha quedado así que os lo voy a enseñar por aquí aunque cuando lo veáis ya verá llevará unos días publicada la foto en mi instagram es así mirad que chulo esto me ha encantado por cierto no le hagáis caso a la frase porque es que me salió mal o sea estaba en inglés es be ridiculous amazing y yo he puesto be ridiculous amazining o sea yo ahí gozándolo en vez de pensar que es lo que estaba poniendo y he hecho estas florecitas con estos rotus que son calibrados pero son de colores son los sensor de estabilo y no sé me encantan así que nada voy a hacerle una fotito y pues lo la voy a colgar en instagram por cierto chicas ahora que estaba un poco hablando del tema de papelería de rotus y demás me preguntáis muchísimo casi en todos los vídeos que subo de lettering o de bullet journal o alguna manualidad que hago me preguntáis que papel utilizo y siempre lo dejo en la cajita de información donde pone enlaces de interés hay un enlace pues a ese enlace os lleva a mi blog y es un post que corresponde a ese vídeo y ahí os dejo todos los enlaces de las cosas que utilizo en los vídeos de todos modos os lo voy a enseñar aquí es un papel de Ikea vale porque yo tengo cerca de casa Ikea entonces utilizo este papel se llama el papel mala y trae un montón de tamaños y de grosores y de colores y solo cuesta 4,99 veis tiene un montón de colores tamaños y grosores de papel de todos modos aquí en más información pone todo mirad aquí en información importante pone que contiene 15 hojas de A4 de 120 gramos color blanco 45 hojas en A4 tal 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 aquí viene toda la información y me gusta mucho porque no es un papel rugoso sino que es un papel no termina de ser satinado del todo pero tiene muy buena muy buena calidad así que no sé todas las cositas que he hecho de lettering y que he subido a Instagram y demás todo eso lo he hecho con el papel mala de Ikea a ver si sale una fotito bueno veis ahí también vienen más caras más características y no sé me gusta muchísimo este papel así que me queda poco y ya mismo pues iré a por más bueno chicas misión cumplida video editado se está subiendo y me voy para abajo y me voy para abajo que Romeo y Tyrion están esperando ya su cena como agua de mayo porque son las 9 menos 5 y Romeo y Diales tiene su relojcito en la barriga y a las 8 en punto está ya nervioso dando vueltas vueltas por la casa para la hora de la cena y ya ha pasado una hora y está ya ahí a tope Romeo tienes hambre tienes hambre tu vida eres el amor es tu madre y él está hambriento amor les vamos para abajo y yo me voy a dar una duchita y señoras después de la ducha vamos a ver las fotos de la boda bueno chicas pues completada la ducha vamos a la enjundia de hoy que es ver el álbum de fotos de mi boda así que voy a coger el maletón que es un pedazo de maletón mirad veis es toda esa maletona que pesa un quintal y la voy a subir al estudio para que podamos ver el álbum con con el con el soporte que tengo y podáis ver muchísimo mejor las fotos y la iluminación de los focos así que nada voy a coger este maletón y me voy para arriba y vamos a ver las fotitos es que me habíais pedido muchísimo que hiciera un vídeo sobre mi boda cuando fue mi boda claro hace tres años ya pero ya nunca se dio la casualidad y yo para mi boda no hice no hice vídeo porque no el tema de los vídeos de boda a mi no me gusta entonces solo hice fotos así que a ver si os mola y nada y disfrutáis un poco también de mi vestido porque para mi era el más bonito del mundo como comprenderéis bueno chicas pues sin más dilación vamos a ver las fotos del álbum de mi boda bueno es así que nervios mirad voy a acercaros un poco más mirad esta era la invitación de mi boda que la hice yo este es el perfume que utilicé que es body de barbary aquí es donde iban los anillos que era este corazoncito que iba dentro de esta caja y bueno todo esto lo hizo mi madre el corazón los zapatos que me los regaló mi tía Ana le puse este detallito porque bueno eran muy sencillos porque yo quería algo muy cómodo y bueno le puse esta pedrería pegada y este era mi ramo de novia me dio o sea no lo pude disfrutar todo lo que me gustó porque el día se me pasó súper rápido pero me encantó era precioso se lo regalé a mi amiga Nereida y ella al año siguiente si no me equivoco a los no a los dos años se casó ella y genial esta foto es mirad mi padre que delgado estaba aquí madre mía aquí estaba poniéndome los zapatos mirad veis mi vestido mi vestido era como muy pomposo porque yo me gustaba yo quería sentirme princesa y era así y tenía plumitas en el escote y era precioso me encantaba y bueno aquí salgo con mi hermana bueno que la madre mía me ha llamado esta era con mi hermana y bueno se ve un poco más el escote que es en forma de corazón y todo esto es de plumitas aquí era como un fruncido todo lo que es el cuerpo y llevaba un cinturoncito de pedrería aquí bueno yo no sé si lo sabréis pero yo me maquillé para el día de mi boda yo sola así que bueno me hicieron esta foto que la verdad es que no sé me gustó mucho sale aquí con todas las brochitas el maquillaje que utilicé se ve difuminado lo que es en mi peinado y el detalle que llevaba y mi hermana detrás pues mirándome en esta de aquí pues otra de detalle que se ve pues eso maquillándome en el espejo desde atrás aquí sale el perfil mío mirad el iluminador aquí tenía yo la piel muy bien y estos eran los pendientes que llevé voy a hacerle zoom veis y un poco se ve ahí lo que es que me hace un recogido bajo aquí vuelvo a salir con mi hermana que es raro si no estaba llorando ya es raro aquí como podéis ver tengo el ramo es que yo estoy enamorada de mi ramo era precioso me encanta qué bonito hacía un montón de tiempo que no veía mi álbum de fotos porque ya os digo lo tenía en ronda mirad aquí oh qué guay me volvería a casar mil veces más mirad es que a mí mi vestido me encanta veis era todo de corpiño era un corpiño bastante bajito porque me llegaba hasta aquí y ya desde aquí empezaban a salir los volantes y como veis pues el escote de corazón con las plumas yo es que estaba enamorada de este vestido aquí bueno pues estoy arrepentida de no haberme maquillado más el día de mi boda la verdad mirad mi madre qué guapísima estaba con este vestido bugambilla que por cierto todo este detalle de pedrería os voy a acercar para que lo veáis un poco más todo ese detalle de pedrería lo pedimos aliexpress un mes antes de la boda y la verdad es que nos costó como no sé 12 euros y fue causó sensación chulísimo porque el vestido tenía un color muy bonito pero era súper sencillo y ella le quería dar un toque de pedrería y lo estuvimos buscando y era chulísimo mirad mi padre por favor se me cae la baba aquí con mi padre pues aquí otra de retrato aquí se ve un poco más el maquillaje fue un amarito muy sencillo una cosa muy normalita esta foto me encanta súper bonita que estaba guapísima mi madre por favor qué guapa mirad qué contenta estaba estaba radiante guapísima guapísima súper guapa aquí con mi hermana en el salón y los cuatro juntitos aquí creo que podéis ver mejor por el vestido yo estaba enamorada de este vestido qué bonito mirad la cara de mi padre por favor qué foto tan bonita qué guapa está madre mía mis padres mirad aquí veis mejor el detalle del broche de mi madre qué guapísima qué guapesito está ahí los dos hijo mío aquí mi hermana y mi cuñado mi cuñado qué flaco está aquí madre pues esta yo es que me puse ese día y posee lo que no estaba en los escritos posee muchísimo esta es la luz de esta foto me encanta es preciosa qué bonita esta es súper bonita porque es en blanco y negro y tiene el ramo en color y también me gusta muchísimo es preciosa aquí vais a ver al novio mirad mi Paco qué guapo está madre mía ay mi Cari ay Cari qué guapo hijo jolín me emociono y todo con su traje de Armani que iba guapísimo o sea estaba impresionante aquí yo tenía mucha ilusión de un coche de ir en coche al hotel porque yo me casé en un hotel y mirad qué coche más chulo o sea íbamos yo y mi padre y mi madre iba adelante con el conductor y desde mi casa hasta el hotel lo pasamos increíble lo pasamos genial chilísimo porque aquí está estoy bajando del coche y mi padre saludando al padre de Paco a mi suegro y cuando llegamos a la entrada estaban todos mis amigos y familiares en semicírculo aplaudiendo y fue un momento súper 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 emocionante increíble esto fue increíble ahí también podéis ver el vestido entero aquí están mi madre y mi suegra saludándose y Paco está aquí qué emocionante por favor y esta es la ahora no sé si es alcaldesa pero es la una chica del ayuntamiento que nos casó aquí está mi suegra aquí venía llegando por mi alfombra rosa que por cierto en todo momento iba a ser roja pero dos días antes de la boda llamé para cambiarla y ponerla en rosa porque era rosa capote y suerte que no la habían pedido todavía y me la pusieron rosa menos mal porque quedó chulísimo este momento fue increíble porque cuando yo iba llegando y vi a Paco madre mía no pude aguantarme las ganas de llorar y uff fue súper hiper emocionante no sé si apreciaréis las caras de mis familiares y amigos pero estaban todos radiantes y estaban todos súper súper felices y contentos por nosotros la verdad es que fue un día espectacular este fue el altar aquí había un círculo de de flores bueno se llama una opa creo o algo así que era todo de flores blancas y vegetación verde aquí estaba la mesa donde estaban los anillos y un centro de flores y la chica de la del ayuntamiento que nos casó mirad mi padre que pensativo y mi suegro y mi madre y mis familiares a los lados de de lo que viene siendo la la alfombra aquí en el altar dados de la mano aquí bueno hubo un momento en el que amigos y familiares nos leyeron unas palabras y también fue súper emotivo no sé si estaréis viendo aquí mi cara de no puedo con mi vida esta foto me encanta porque estamos Paco y yo dándonos la mano y están los abuelos de Paco que son súper mayores ahí detrás y no sé me parece una foto muy muy emotiva mirad es preciosa la foto bueno yo también le dediqué unas palabras a Paco mi padre aquí está emocionado o sea lo pillaron lo pillaron qué fuerte y yo le tuve que decir bueno le dije unas palabras a Paco y claro pues me emocioné muchísimo y él pues no sé me tocó el brazo y ya pues ahí ya rompí a llorar aquí él también me dijo unas palabras y cuando terminó me dio un beso y madre mía qué momento tan bonito estoy viendo las fotos y me estoy emocionando yo no sé últimamente qué me pasa que me emociono muchísimo en todos los blogs es que también ver a mi padre un poco emocionado cuando él nunca se ha emocionado delante públicamente es muy muy impresionante mirad aquí estoy firmando ah no no aquí estoy cogiendo los anillos la foto más bonita del mundo dándonos el mejor beso de la historia qué emocionante madre mía qué emoción y aquí abrazándonos qué bonito qué bonito esta es preciosa es en blanco y negro esta es en blanco y negro y es muy bonita luego me dieron una sorpresa porque a mí me hacía mucha ilusión que cantaran en mi boda porque yo tenía la intención de cantarle a Paco pero digamos que yo no me podría haber ganado la vida cantando entonces mi tía Ana y mi tío Raúl contrataron a este equipo de a este equipo a este a este equipo a este grupo sí grupo a este grupo y me cantaron una canción preciosa de la de niña Pastori y uff fue súper emocionante mira aquí podéis ver la el medio círculo este que no sé cómo se llama de flores y es que esto fue impresionante cuando nosotros terminamos la la ceremonia todo el mundo se hizo fotos aquí y salieron unas fotos preciosas en esta foto salgo firmando los papeles y bueno me gusta porque salgo con los ojos hiper claros la verdad es que no sé me gustó mucho el maquillaje que tuve para la boda fue muy natural y bueno a día de hoy yo me habría maquillado un poco más pero bueno esta esto fue lo que lo que hice de maquillaje aquí sale firmando Paco aquí firmó mi hermana que fue testigo de la boda no paró de llorar en toda la boda no paró ni un poco otra testigo que fue mi amiga Virginia que es una amiga de la infancia o sea íbamos juntas a la guardería así que imaginad si era bonito el momento ciosísima mirad mis padres el abrazo tan bonito que se dan es precioso o sea increíble aquí abrazando a mi madre y esta es la foto que os digo que todo el mundo se fotografió en este arco de flores y de vegetación verde me pareció preciosa me encantó el escenario no podía ser más bonito por si os preguntáis dónde fue yo hice una ceremonia civil y la celebramos en el hotel Reina Victoria de Ronda y bueno pues imaginaros todo el fondo este es pues cerca del tajo aquí toda mi familia esta foto me encanta porque cuando fuimos a hacernos las fotos montaron en el coche antiguo al abuelo de Paco que le o sea él recordaba este modelo de coches de cuando era joven y no sé me pareció preciosa la foto esta foto me encanta vale es una foto chulísima me encanta qué cosa más bonita de foto además blanco y negro no sé es un tono precioso nos llevaron por toda la calle de la bola todo el mundo nos saludaba fue increíble esta foto le encantó a Paco porque decía que se me veían los ojos súper verdes y no sé estoy yo como en primer plano y él está un poco más en segundo plano un pelín difuminado la verdad es que es muy bonita la foto bueno chicas y vamos a parar aquí porque queda la mitad del álbum y entonces pues si os apetece seguir viendo más fotitos de mi boda pues dadle a like o dejádmelo en los comentarios para que otro día grabe la otra mitad del vídeo vale y así no se hace tan 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 largo yo me he emocionado con ver la mitad del vídeo o sea del álbum y me ha traído muy buenos recuerdos espero que por lo menos hayáis disfrutado de las fotos la mitad que yo porque entonces habría sido muchísimo y y nada que me voy a bajar a hacer la cena que son ya las 10 de la noche y aquí no hay plan de comida aunque esté sola bueno chicas para mi sola lo que me he hecho es una ensalada de canónigos mirad con tomatito bocas de mar atún y pipitas de mezcla o sea lleva no sé muchas pipas ahora no me acuerdo de ninguna semillas de chía lleva lino un montón de pipitas la mezcla esta que venden ahora en mercadona que ahora mercadona tiene un montón de semillas pues la mezcla y la verdad es que muy bien y me he bajado de la tele de arriba el apple tv y voy a ver juego de tronos en la tele porque anoche por flojera no no me lo bajé y entonces ya cuando terminé de cenar me subí porque tenía dos capitulitos pendientes de juego de tronos y anoche vi uno y comencé el siguiente pero es que estaba tan cansada que nada me quedé en el principio y me queda hoy el 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 último episodio que ha salido ¿no? que está a público así que nada voy a cenar mi ensalada de canónigos con semillas y viendo juego de tronos y por cierto mañana viernes FM Cantero ya empieza su viaje de vuelta a casa y el sábado a las 11 o 11 y media de la mañana está en Bálaga otra vez si que te pasa Romeo que te pasa venga cógelo coge el con venga cógelo que quiere que es lo que tú quieres eh que es lo que tú quieres el que venga cógelo pero como tienes el cojín roto venga cógelo venga cógelo venga cógelo con tu pata onda se ha montado vea ya lo tienes tú estás contento ¿no? a ver eso de quién es está contento chicas ayer fui a Mercadona y a día a comprar y vi estos yogures en el día que son de la marca Reina son bífidos cremosos pero me llamó mucho la atención porque era bueno son de pera vainilla y canela trae aquí como abajo una y es que me lo he comido traen como abajo una mermelada de pera vainilla y canela con trocitos de pera y todo esto es yogur cremoso y cuando lo abres lo mezclas y está buenísimo mirad la tapaderita la pera la vainilla y la canela y está súper bueno la verdad es que está así cremosito y está súper bueno por si os mola la idea que sepáis que están en día en supermercados día está buenísimo y bueno ya sabéis que esto tiene el dueño ¿verdad? ay que buenecito está ¿verdad hijo? bueno bájate de la mesa ¿no amigo? aquí abajo abajo romedo voy voy ahora ya esto para el hermano ¿no? que ahora como somos uno pues solo hay un yogur con esta papa es uno para cada uno venga Tire ven este es para ti bien este es para él dile no nos regañes porque esto es solo un poquito es un chupete y yo ¿verdad muchico? dile nosotros no comemos comida de humano solo un chupetadito de yogur por la noche dame un beso ay que beso tan bonito madre mía de mi vida bueno ya es que es un beso muy húmedo besos de amor besos de amor mamá está loca 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 de amor mira Tireon como me agarra la mano mira me voy a ir yo con el yogur a alguna parte ¿ya hijo? ¿está limpio? que limpio madre mía que bien se han portado los niños bueno chicas pues nada son ya como la la segunda de la noche o una cosa así y me voy a ir a dormir para que cuando amanezca mañana ya sea viernes y FM Candero empiece su andadura para venir a casa que estoy deseando que llegue y nada Romeo se ha quedado abajo ahora cuando empiece a escuchar que le doy besitos a Tireon empieza a subir corriendo y nada que voy a aprovechar aquí para cerrar el vlog espero de corazón que os haya encantado este vlog especialmente porque bueno he sacado las fotos de mi de mi boda después de tres años que ya tiene delito y nada que si os gusta le deis un like porque me ayudáis un montón y se vería que os ha encantado tanto como a mí os mando un beso gigante y nos vemos muy pronto en el próximo en el próximo en el próximo vlog buenas noches peace